Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo, les hablaré sobre las palabras de la famosa actriz Kerem Bursin sobre Ande Erçel. Ande Erçel ha firmado recientemente muchos acuerdos comerciales y de series de televisión. Hay quien piensa en la bella actriz que recibe ofertas de Turquía y de muchos países del mundo. Esa persona es Kerem Bursin. Aunque Kerem Bursin no se encuentra con Ande Erçel frente a la gente, siempre están en contacto. Kerem Bursin no duda en pensar en la salud de Ande Erçel. En las últimas semanas, Ande Erçel anunció que participará en una nueva serie de proyectos. Ande, quien retratará la vida de una famosa actriz que ha dejado su huella en el cine turco, dijo que está muy emocionada por este papel. Se dijo que su pareja, quien acompañará a Ande en la serie, es una persona muy famosa en Turquía. Sin embargo, esta noticia no parece agradar a Kerem Bursin. Si bien Kerem Bursin felicitó el proyecto cinematográfico de Ande Erçel, también lo criticó un poco. Kerem les dijo a sus amigos en común con Ande Erçel que Ande ha estado involucrada en muchos proyectos, y que esto podría tener un impacto negativo en su salud. También afirma que el socio anónimo es mucho mayor que Ande y no será compatible con él. Kerem le dijo a Ande, si yo fuera tú, no actuaría en una película así. Este intercambio de Kerem Bursin tuvo un gran impacto en las redes sociales. Algunos pensaron que Kerem apoyaba a Ande y hablaba por el bienestar de Ande. Otros afirmaron que Kerem estaba celoso de Ande y trató de humillarla. Adiós.